¿Has observado a alguien que no sabe que le observas? ¿Una anciana sentada en un autobús o niños que van a colegio? ¿Y un beso, ese resplandor que les invade? A ver si queda bien, no lo sé, pero es que esa litia me gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí, creo que hagas observado Cuando canta llueve será que Dios se conmueve Hace mucho tiempo que no sales de la red Mira a quien tú quieres, toca lo que se te muere ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué van y por qué vienen? Dile al maquinista que se paran todos los tiempos Dile que se despista, que no sabe lo que tiene Tengo hecha una lista con todo lo que me debe Mi voz te conquista, puede ser que te me alteren He comprado lirios sin tirso de molina Aún me quedan 300 noches sabidas Debajo de la encina, escribiendo un verso Para paliar este vacío inmenso El futuro da ansiedad, el pasado culpa Hablo con la luna solo con la cara oculta He mirado el fondo y ahora entiendo que me asusta A mí me da miedo no volver a veros nunca Dame weed, soy Bob Marley Dame whisky, soy Bukowski Estoy en los seis a las siete No visky, te cocino con amor Un solo de hendis Vi dragones en los hombros de calés Un ojo abierto como Gandal pa' agarrar al palante Tócala con los cojones, dijo Sana Hanfi Jodido blanco, pseudo-sex-born Young Por favor, sírvale a otro brandy A ese pesado de la barra que se la está delando Traje tu Lexus en un lapsus absurdo Burdo y creativo Puse DTS y ya está Me quedo fino Vincent Vega mataría por haberme cogido Ahora que estoy muerto matarías para verme en vivo Estábamos bocados al mito, laica, auto y bici Me llamó a todos los locos al escenario como Piaggi Así no todo el mundo tiene aquello que merece Consiguió sus sueños, es feliz, no lo parece Las personas mueren, el arte prevalece La humildad es como el silencio, la nombra y desaparece Gatos ni en Versalles Se conza, Versace, Prada, seco a pulmón